Música ¿Te has dado cuenta que tenemos preparado el guión todos los días? ¿Te la has estudiado a fondo para el programa de hoy? Sí, bueno, como siempre he sorprendido No, pero el guión, el guión El guión, además me lo ha pasado hace diez días me llevo una semana preparando el programa y ustedes, no sé por dónde va a salir con lo cual no tengo ningún guión preparado Bueno, pues que ya estamos en primavera que ya se nos están marchando el mes de marzo que está, no sé el año se está yendo en abrir y cerrar de ojos ¿Cómo los cierras? ¿Cómo los abres? Uy, qué Muy bien, hay que entrar con ese humor porque dice que a mal tiempo buena cara y nosotros queremos que ustedes en casa puedan durante esta hora más o menos que vamos a estar con ustedes pues que puedan disfrutar de lo mejor de la gastronomía y por eso intentamos hacer un programa cercano distendido para que ustedes se puedan entretener con lo mejor de la gastronomía gaditana y en este caso, como hoy, jerezana Vaya programa que traemos hoy, Jesús Sí, como siempre vamos a tratar de sorprenderos porque siempre nuestra intención siempre es querer sorprenderos hacer que como te decía hoy con la señora que me ha saludado por la calle hacer que ¿Qué te ha dicho, Jesús? Nos encanta cuando la gente nos dice que cena antes para sentarse a la noche a ver nuestro programa Muchísimas gracias Gracias por hacernos líderes y por estar ahí un día más Efectivamente, le damos las gracias por ese cariño que nos muestra semana tras semana estando ahí y gracias a ustedes podemos estar otro aquí Pero Jesús, antes de empezar el programa ¿Qué te ha dicho esta señora? Por favor, ¿lo puede decir textualmente? ¿Puede decirlo? Si no te importa Dilo, dilo, pero con el corazón Dilo La señora me ha dicho que ¿Qué programa tan bueno hacíamos? ¿Y ahí? Que que además nos seguía muchísimo Eso lo agradecemos Y el señor ese que va con usted que el que es más joven que usted Eso es lo que yo quería escuchar Eso es lo que yo quería escuchar Usted es mi amigo Eso es lo que quería escuchar Tengo el pelo muy blanco Y seguramente Pero que que hay que decir que que pese a todo Jesús Te quiero Te quiero Venga anda ¿Empezamos? Tira ya Pues dile a Carlos lo que hay que decirle Por la sintonía Ahí está Ahí está Pues le decimos lo que siempre comenzamos en este momento y decimos en este momento precisamente ahora que bienvenidos a un nuevo programa de Pa' Comer La Mar, La Mar, La Mar De bueno Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico pero el más gastronómico ¿De dónde Jesús? Pues donde va a ser del mundo mundial ¿Y si eso dice Jesús? Eso la misa y vuelve Ahí querido amigo ¿Y de qué televisión? Ay querido amigo Es una de la televisión que marca la diferencia la genuina la única la diferente pero no solamente nuestro programa la que marca tendencia Señor Ocho Televisión La televisión que nos enamora Y sin perder un segundo vamos a poner voz a la hostelería a través de un hostelero con mucha sapiencia con mucha profesionalidad y con mucha experiencia Un hostelero para siempre Para siempre Aquí se va a poner Pascual Castilla Torrejón Esa sal y pimienta Hola Soy Pascual Castilla Hostelero para siempre Hoy mi sesión de sal y pimienta va dedicado a los compañeros que ayer en el restaurante El Faro se celebró la cuarta jornada de la Asociación de Mandos Intermedios de la provincia de Cádiz El motivo de dedicarme yo a eso me encuentro honrado que fueron cuatro premiados y bueno y entre ellos un gran jefe de sala un maestro Paco Morente Paco Morente era el metro del Faro de Cádiz que se ha jubilado gracias a Dios está muy bien y nosotros o nuestro presidente pues siempre reconocemos a una serie de personas también estuvo Rúa Maya una enamorada y embajadora de los finos de los vinos de Jerez vende el vino por medio mundo entre ellos se ha especializado en vender los vinos en México detrás viene la bodega Oforne Bodega Oforne este año cumple 250 años con su presidenta y bueno y entonces no se puede estar más orgulloso de estas personas pero el motivo por qué yo me dirijo a mis compañeros es un honor es una satisfacción de encontrarnos con un profesional como es Paco Morente un hombre que creo que ha dejado huellas en la hostelería de Cádiz se ha llevado toda su vida en el grupo de los Faro y no podía hacer mejor darle ese reconocimiento porque yo lo que pido señores que satisfacción para una persona que acaba de cumplir 65 años que hoy esté todavía vivo que es lo que yo quisiera a la nueva generación que lo están haciendo de maravilla que lleguemos bueno yo ya he llegado pero vamos lleguemos a esos reconocimientos para eso hay que ser una serie de esfuerzos no es fácil quererlo los amigos quererlo los compañeros y hacerlo bonito y yo creo yo me encuentro muy satisfecho en darle este pequeño homenaje a nuestro amigo Paco Paco te queremos en la mayor ruta gastronómica televisiva del panorama nacional la ruta de la ensaladilla Jesús si seguimos a esa búsqueda de las ensaladillas seguimos buscando sitios particulares sitios peculiares ensaladillas de muchos tipos que las hay y nos habían hablado por ahí de los chivatazos que tenemos por ahí de gente que nos informa un buen amigo en el bar Cristina que nos ha informado que aquí en el bar Cafetería Los Olivos había una ensaladilla muy particular y estuvimos grabando en su día el desayuno que ha sido un éxito porque además sigue siendo un éxito porque allí no más que hay buena gente y buen producto y hoy venimos a probar la ensaladilla sí señor y está con nosotros Javier que es uno de los propietarios de este establecimiento que estáis aquí que estáis aquí triunfando porque ha sido espectacular en un año los como habéis abierto y rápidamente esto ha sido éxito como decimos total de público una clientela que viene de todas las partes a probar vuestros desayunos del que mostramos en su momento y vuestra ensaladilla entre otras cosas pues la verdad es que sí aparte de la ensaladilla claro otras cositas pero el punto inicial cuando viene la persona lo primero que pide es nuestra ensaladilla le encanta luego está claro el boca a boca ve y dile y la gente pues se están informando de que la ensaladilla es que es buena a que la ensaladilla es un estandarte del establecimiento si tiene una buena ensaladilla posiblemente la carta esté a ese nivel dicen que sabe cómo es un bar según cómo sea la ensaladilla siempre se ha dicho eso y la verdad pues aquí ha tenido éxito y nosotros a través de esta ruta la de la ensaladilla queremos mostrar establecimientos para que ustedes vengan puedan disfrutar saborear y degustar en este caso la tapa más popular la más conocida la más tradicional como es la ensaladilla y a la vez ya que están aquí pues puedan conocer otras propuestas otras tapas o platos que pueden tener el establecimiento como por ejemplo tú nos aconsejarías que pues mira aparte de eso como ya dije la carrillá la carrillá es un plato aquí que también es un plato puntero le gusta mucho a la gente luego tenemos también lo que es las delicias de los olivos es las albóndigas salsa tenemos unas albóndigas salsa espectaculares y aparte de eso como más el pescaíto frito tenemos los anetitos tenemos serranos tenemos los montaitos pues la verdad que tenemos una variedad de cositas buenas y centrarnos en la ensaladilla ¿qué te parece si la vemos y esa que tú dices que aquí viene buscándola de todas las partes porque es curioso que es verdad que vienen de todas las partes de Jerez y de todas las pedanías buscando vuestra ensaladilla la verdad es que sí vamos a ir viendo vamos a ir viendo la ensaladilla la ensaladilla es una ensaladilla tradicional para empezar la ensaladilla es la tradicional no tiene ningún misterio ninguno tiene lo esencial de una ensaladilla y luego yo es que me gusta presentar las cosas bien y por mucha bulla que tengamos pues siempre nuestro moldecito para que queden más limpios más recogidos más presentables y siempre pues me gusta presentarlo así a mí me gusta mucho la ensaladilla con el cucharón aunque sea con su molde pero con cucharón y porque no me gusta el sacabolas de los helados como no se dice ¿verdad? a que tú me has entendido verás que está muy buena la ensaladilla pero no me gusta el sacabolas ¿y esto es una tapa? esto es una tapa sé que es un poquito exagerado porque los mismos clientes me lo dicen dice yo ya con la ensaladilla estamos comidos pero no importa la cosa no está tampoco para que seamos unos racanos ahora mismo vale bueno, bueno bueno si no es que lo estoy haciendo yo ahora sí porque estamos en la tele esto lo ponemos siempre así y luego yo le pongo esto porque hay gente que le gustan un poquito más de maoneza cuando se la están comiendo muy bien entonces yo le hago así un buen es un buen detalle sí, la verdad que sí es un buen detalle y es cierto está cremosa está cremosa también le ponemos un poquito de atún más a mi mujer a mi mujer es que le encanta la ensaladilla a mi hija con este toquecito a mi mujer y a mi hija le encanta ya tengo que decir Eli ya sabe Eli y luego pues eso ya yo para eso soy muy un místico y como es la insignia de lo que es el bar pues ya siempre le pongo yo mi detallito que eso también le gusta mucho a la gente que cuando le pongo esto muchas veces fijan más en la ramita de olivo ella está aquí la ensaladilla esa es la ensaladilla que sí ahí está aquí está esto es una ensaladilla bien presentada Jesús tú como analista del programa ¿qué te parece? mira a mí me ha ganado ya con dos cosas me ha ganado porque la cremosidad de la de la mayonesa por decirlo de alguna forma me refiero a esta de aquí lo suave que le ha puesto a mí me gusta mucho como le he dicho antes la ensaladilla de cuchareo me gusta la ensaladilla de perotón pero me ha ganado con el detalle del atún ese detallito del atún me gana ya y las patatas como las ves y me tiras ahí no mira yo sé que lleva zanahoria yo sé que lleva una buena papa porque recuerdo que me han parado para la calle para comentarlo cuando tenemos cliente que me dice oye fui a desayunar la tortilla de papa que hace su compañero que hace una tortilla de papa con una papa espectacular y esa misma papa la utiliza para la ensaladilla y esto es el principio de lo que podéis encontrar aquí en el bar cafetería los olivos javier donde se encuentra este establecimiento por favor vamos a decirlo y vamos a remarcar donde se encuentra el establecimiento vayan ustedes tomando buena nota porque le va a sorprender porque no solamente de ensaladilla vive este establecimiento desayuno y un montón de etapas que tienen tradicionales pero de esas de siempre pero de una calidad excepcional y podemos degustarlo y saborearlo en donde pues mira estamos aquí en calle Obispo Cirarda estamos junto a la avenida Vallecequillo parque de Vallecequillo que lo tenemos aquí enfrente tenemos la rotonda de los olivos que es la que conecta con la famosa avenida del colesterol como decimos siempre entonces estamos aquí muy cerquita de lo que es el parque de Vallecequillo avenida Vallecequillo se busca Jesús la mejor ensaladilla y tú crees que puedes buscar un trato diferenciado una ensaladilla unas tapas diferentes y un trato único venir y disfrutar a barcafetería los olivos ven a AQ35 el restaurante terraza del Hotel Jerez y Spa un espacio renovado con la atención y calidad de siempre en AQ35 Patio de los Naranjos te espera una amplia oferta gastronómica con todas las medidas de seguridad e higiene anti-covid para tu tranquilidad avenida Álvaro Domec 35 Jerez parking gratuito para clientes que me estaba diciendo Jesús que ahora vas a celebrar una de las comuniones de un familiar tuyo sí, claro de un comunión de una prima mía y que lo vamos que aquí ¿dónde se puede celebrar? en mi rincón preferido tú sabes que AQ35 es mi rincón es el que disfruto cada semana y que queríamos mostraros esta semana que aparte del rincón de su carta de invierno que sigue triunfando que sigue que sigue la carta de invierno los arroces las carnes las costillas todos los platos queremos también mostraros que hay esa misma cocina pero para celebraciones ¿y si tienes que por ejemplo hacer aniversario aquí contra la familia? pues aquí ¿dónde va a ser? en el hotel Jerez donde la cocina se hace calidad ¿y si mi hijo se va a casar? ¿tú dónde me aconsejarías? hombre por favor en los salones que se case el aperitivo en la piscina bien que cada momento un aperitivo frío y caliente que ponen aquí una amplia variedad y luego pasar a la cena vamos a hacer almuerzo mejor ¿no? te me da igual vamos a hacer almuerzo vamos a hacer almuerzo y luego degustar alguno de los platos de los que hay aquí en la carta donde hay variedad donde hay un trato exclusivo donde hay un equipo de comercialización que os van a atender como si estuviera en vuestra casa y que se va a moldar a cada necesidad de ustedes aquí de los de Jerez presentanos a quien tenemos la porque ya que tú estás aquí bueno esto lo tengo que presentar porque él es compañero de la casa claro que sí él es ¿cómo es quien va a hacer? porque nos acompaña esta semana Antonio Brazo que es compañero y amigo de la casa Antonio a Q35 Hotel Jerez un lugar que hay que tener en cuenta para cualquier tipo de celebración para cualquier tipo de celebración como me ha dicho mi amigo Jesús empezamos un aperitivo en la pérgola que es la zona de la piscina y entramos para adentro tenemos el salón catavino el salón caballo el salón arbero salón estribos tenemos tantísimos salones para celebrar porque cualquier cosa comunión que somos 20 personas cualquiera que somos 200 cualquier todo tipo de personas y la cantidad de que quieran el servicio de catering la atienden perfectamente precio de los menús también los precios entran en el bolsillo de cualquier persona continente y contenido AQ35 Hotel Jerez que nosotros siempre recomendamos que tomen ustedes buena nota que aún no habían caído pues no habíamos caído nosotros en consulta con el Hotel Jerez para el tema de una celebración la que quieran ustedes la que vayan a celebrar próximamente toman ustedes nota y ahora nos va a preparar un plato de los que vosotros ponéis en uno de los en uno de los menús tenemos nuestros aperitivos fríos aperitivos calientes nuestros entrantes nuestros primeros y en este caso vamos a preparar una presa a baja temperatura que es una presa que hacemos nosotros en 12-24 horas cada trozo de presa la dejamos confitar a baja temperatura entre unas 12-24 horas y estamos viendo eso es una presa eso es una presa un trozo de presa cortada la presa que pesa unos 600 gramos 500 gramos la cortamos en dos o tres raciones y así se queda y por qué tiene ahora mismo porque vosotros que esa salsa que tiene alrededor que significa esa salsa es de haber pochado todas sus cebollitas sus zanahorias su puerro con su clavo con su pimienta con su oloroso y previamente la marcamos a la brasa que es importante que está marcada que está marcada a la brasa que significa marcada Antonio marcada es para que no pierda su jugo se marca y no pierde su jugo y cuando se va a guisar se quede perfectamente tal cual entonces ya está terminada ya está terminada ¿y ahora qué hay que hacer? lo único que lo vamos a incorporar la salsita que es una salsita que no tiene nada que ver con esta aparte de la salsita base que la hacemos nosotros es una salsita que hacemos con oloroso y con un poco de Pedro Jiménez como vemos el color nada más que con el color ya merece la pena aprobarlo siempre la familia le cree y aquí la característica fundamental apuesta por lo nuestro con nuestro producto siempre de primerísima calidad y kilómetro cero y kilómetro cero mira, mira además es como juegan con los colores fíjate un tipo y otro ahora ahora ahí está el contraste contraste que tenía esto ya y hacéis una a una vosotros cuando tenéis por ejemplo para 200 tenéis que hacer 200 así de esta manera tenemos que hacer en ollas grandes que tenemos la cocina central y preparamos para cualquier tipo de eventos ya sean 200 ya sean 20 lo preparamos con el mismo cariño que siempre y que le queda que le queda eso ya solamente a emplatar pues venga vamos a emplatarlo porque es que se nos está yendo bueno y ahora está lo de la noche Jesús siempre sorpresivo vamos a hacerlo o sea de cocina vamos a hacerlo en tiempo real vamos a hacerlo en tiempo real porque además vosotros realmente no tenéis un catering sino de cocina directa nosotros cocina directa somos los mismos cocineros que están en el AQ35 para disfrutar de la terraza y del restaurante somos los mismos que damos banquetes pues vamos a terminar si te parece el plato y nos vas explicando esto ponemos aquí abajito un pastel de patatas que hacemos nosotros lámina a lámina las patatas con una con nata y con pimienta y con sal o sea que esto que estamos viendo está hecho a lámina a lámina a lámina en base sobre base sobre base sobre base lo ponemos en un molde lo hacemos 45-60 minutos y después con un molde le cortamos desde 45 si solamente 45-60 minutos casi una hora solamente para hacer este acompañamiento le ponemos unas de espárragos con una lonchita de bacon que también lo hacemos nosotros aquí y ya para coronar el plato eso es lo que hemos visto antes esta maravillosa presa que no tiene vamos desperdicio ninguno que recordamos que está elaborada aproximadamente sobre 24 horas a baja temperatura para que salte todo su jugo y que esté como hemos dicho antes la hemos marcado para que no suelte su jugo y la napamos como se suele decir en la cocina que es echarle la salsita por encima y este es uno de los platos que ponéis vosotros en cualquiera de las celebraciones si así lo solicita ahí está te voy a comentar una cosita Jesús este plato es de los más vendidos de nuestro banquete nada más que la pinta que tiene la salsa un poquito el Pedro Jiménez todo su pastel de patatas su espárragos y ya terminamos Jesús tú sabes que aquí en esta casa terminamos con un poquito de cebollino para darle siempre ese toque de frescor ese toque de verde de naturaleza al plato que hacemos aquí podemos terminar si te parece con dos cosas una dándote a ti las gracias por mostrar tu profesionalidad por no tener ningún problema en toda tu sapiencia ponerla aquí en valor y hacérselo para que los amigos espectadores puedan también contemplar cómo elaboráis esos platos que están dentro de vuestro menú y vamos a terminar con las últimas palabras que nuestro analista del programa que es Jesús Galván Vadillo que nos va a decir pues aquello que considero oportuno no lo que queríamos destacar en estos programas que hemos tenido durante estas semanas era un poco destacar bueno que esa cocina que para mí es excelencia aquí en el rincón de la Q35 también podéis disfrutarla degustarla y disfrutar de ella aquí en el Hotel Jerez en esa boda en esa reunión de amigos en esa comunión que además vais a encontrar como digo siempre continente y contenido en el sentido de que vais a encontrar buena cocina y un servicio de excelencia que es lo que marca el Hotel Jerez y la familia Leclerc que no han pensado ustedes que no han pensado ustedes aún en ese sitio pues ya saben donde Jesús otra vez vamos a decir otra vez donde hay que venir pues hay que venir a Hotel Jerez marca el 956 30 0600 y eso te pasarán con el departamento correspondiente que te atenderán y buscarán y encontrarán vuestras necesidades ¿Tienes un evento y no sabes qué hacer? Vivirás momentos extraordinarios en el río Guadalén Gincanas Incentivos Eventos corporativos Disfrutarás de la naturaleza y los deportes acuáticos Multiactividad Tiro al plato con sistema láser Puerto de Jerez Actividades y eventos Todo ello al mejor precio Estamos en calle Cactus 1 en la Barría de la Corta Jerez de la Frontera ¿Dónde desayunamos hoy, Jesús? No, hombre, no Espérate ¿Estamos grabando? Sí, Jesús Me la voy a ver ¿Por qué? Eso tienes que hacerlo cuando terminemos nosotros de grabar Cuando terminamos de grabar y hacemos la palabra Pero no ahora ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué está haciendo esto, Jesús? Porque mira A ver Tengo la mascarilla Como siempre con las trampas tuyas acordes a tu forma y a tu cariño conmigo ¿Dónde desayunamos hoy? La comida más importante del día porque es la que te marca el devenir del día Y hoy venimos a desayunar a un sitio muy particular que es Cafetería La Flor del Café Ahora nos va a explicar dónde estamos pero sobre todo me habéis cogido porque ha sido un tanto de los churros y me habéis cogido degustando un buen churro que aquí lo podéis probar Aquí estamos justo en el centro comercial de Carrefour Norte En Carrefour Norte y ellos también tienen en Carrefour Sur pero ahora mismo estamos en Carrefour Norte Y junto a nosotros tenemos a David Cafetería La Flor del Café Ese nombre es un nombre muy peculiar y muy particular Sí señor Igualmente tenemos aquí en lo que es en Carrefour Norte y también tenemos otra cafetería en Carrefour Sur y la verdad que nosotros nos dedicamos más bien al desayuno y lo que es la merienda Tenemos el Vamos a ir viendo Nos dedicamos he dicho al desayuno y a la merienda desayuno muchísimo 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 Pero también te distapa También tenemos platos combinados Tenemos un menú Y me imagino que estáis aquí abiertos desde primero de la mañana hasta última o sea es con el horario Desde las nueve de la mañana interrumpidamente Interrumpidamente Y tenemos aquí una selección de panes Tenemos una gran selección de panes porque tenemos bastantes clientes evidentemente Tenemos por ejemplo el bollo multicereales Tenemos el bollo integral Tenemos el mollete experta El mollete de centeno Mollete multicereales Tenemos también la gallega que es muy típica de aquí que les gustan mucho a los clientes El bollo normal y como típico también el mollete El mollete de toda la vida De toda la vida Jesús Hay para variedad para poder escoger panes Sí Aquí hay muchas cosas buenas en este establecimiento Uno Un aparcamiento fantástico que llega a la puerta y aparca para empezar Dos Panes de todas clases enteras y medias Y ahora os vamos a sorprender un ratito con el precio Esos churros Esos churros Explicanos también Esos churros con chocolate que tenéis aquí todos los días Todos los días Porque me estaba diciendo y me hacía mi capi Los churros de aquí nuestros son especiales y únicos Y únicos Y la verdad que tenemos desde por la mañana temprano a la mañana hasta las 12 o incluso hasta las 1 y luego a partir de las 4 de la tarde también hasta las 8 de la tarde O sea, tenéis vuestro churros con chocolate o con café O con café ¿Y qué cuesta? Chocolate con churros vale 3 euros y café con churros vale 2,50 Que bueno yo creo que churros Jesús Bueno tú a lo mejor te quedarías con la rueda posiblemente Perdona que Yo te lo he probado No, tú no lo he probado No, tú no lo he probado No, tú te hemos visto Tú te quedarías con la rueda Tú te tendrías para desayunar Sería suficiente para ti Mira La pregunta Claro que sí Pero que podéis tomar churros no solamente para la merienda que es importante Sí ¿Podéis tomar churros para desayunar también? Claro, para eso estamos hablando para desayunar que está bien que estamos comentando que tú con esto te quedaría bien ¿Te estarías satisfecho con la rueda? O tú con la reacción te vendría bien ¿Tú cómo? ¿Cuál te quedaría? La rueda La rueda, vale Vale La rueda Tú que sí Yo vamos repartiendo los desayunandas No, no, no que yo te veo que te gustan a ti mucho los churros y aquí por eso vi esto aquí a la flor del café a la flor del café pero yo por ejemplo me tomaría una tostada Vale pero que nos vamos a repartir las tostadas Tú te vas repartir la tostada A ti es que te gusta mucho la carne y mecha Bueno pues a mí también me gusta la carne y mecha la de aquí Vale y el jamoncito Y el jamoncito Que no lo expliquen Que no lo expliquen La carne y mecha Bueno tenemos lo que es los desayunos tenemos con carne y mecha Evidentemente tenemos jamón jamón de york pavo pero es típico la carne y mecha inclusive la hacemos nosotros y luego tenemos también Dígame No, 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 sí Sí Tenemos también el jamón Sí, pero Sí Estamos hablando de carne y mecha Tú no la puedes levantar un momentito Pues no ve Hay que se vea un poco esa carne y mecha La 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 carne y mecha Y que es un metro le falta tu toque y tu toque tu toque mágico Bueno, Jesús sí que sabe fíjate bueno, 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 bueno y nuestro toquecito ya final que ese aceite que es nuestro oro oro molido en el aceite y a la comida mecha poniendo aceite y oliva para mirar con lo del pan ese pan tostadito cortadito por la mitad que bueno que bueno de carne y que será hecha ¿De acuerdo? y fantástico de lo bueno Dino lo mejor aquí en estos desayunos que estamos mostrando a todos los amigos espectadores de 8 televisión desde el programa gastronómico se llama para comer La Mar de Bueno y aquí para desayunar ¿Qué es tu desayuno? Sí, tu desayuno La Mar de Bueno para que podamos preguntar el precio Bueno, pues dinos el precio ¿Eso y un café? Eso y un café sería 3 euros Más por menos querido amigo Y ahora continuamos con el desayuno de Jesús En este caso tenemos jamón ibérico el mollito con jamón ibérico con el café evidentemente y costaría 3,60 el jamón ibérico con el café Pues levantamos un momentito para que se vea la calidad del jamón que ese jamón que ibérico no lo habéis puesto porque vengamos nosotros hoy No, no, no Sale diario Sale diario Y sale costado Y su tomate Y su aceitito Pues esto bien presentado También tenemos salmoreo Muy bien presentado Jesús, fíjate Podemos para desayunar toda la variedad Distintas panes Te hemos hablado de carne mechada de jamón de churro de distintos panes porque también hemos dicho también que vosotros tenéis por disponer un desayuno normal por ejemplo un desayuno con aceite de oliva salmorejo y un poquito de jamón yo de york o de pavo que cuesta Lo que es jamón jamón de york pavo tortillas saldría 3 euros 3 euros Ya luego normal el desayuno normal para juntar vale 2,50 El de untar 2,50 2,50 Pero siempre con su café Con su café incluido Todo esto puede servir para desayunar pero también puede servir para melendar y aparte para melendar tenemos aquí algunos también algunas propuestas que nos habéis presentado por ejemplo habéis dicho queremos sacar queremos sacar unas palmeritas de chocolate y de huevo y el chocolate lleva también huevo luego tenemos unas cañas tenemos también lo que es la caracola la caracola que está rellena también de crema pastelera de crema pastelera magnífica y luego tenemos lo que es el el merengue el típico merengue luego tenemos mucha variedad ahí tenemos barquitos una representación una representación evidentemente recordamos que estamos en la flor del café que se encuentra en el centro comercial de Carrefour aquí en Jerez Norte la zona de Jerez Norte centro comercial Carrefour que si usted viene a Carrefour o quiere usted venir cualquier día a desayunar aquí recuerden cafetería la flor del café si y además recordaros que la misma flor del café aunque hoy estamos en Carrefour Norte está también en Carrefour Sur pero podéis venir a disfrutar a disgustar de un buen desayuno o de una buena venienda aquí en la flor del café le hacemos una cosa y le decimos a nuestro compañero yo vamos a hacer una cosa si te parece yo las dos cosas están buenas pero yo me voy a quedar con el jamón y tú te quedas con el jamón no, no, no o tú ya canemechada bueno, yo me voy a quedar con el jamón me vale porque la canemechada está tan buena como el jamón además canemechada cada acera de aquí en la flor del café que hay desayunar queréis merendar aquí en la flor del café ¿dónde desayunamos hoy? en la flor del café en Carrefour Norte y también en Carrefour Sur masa madre pastelería panadería gastro café masa madre mucho más que todo eso Jesús sí donde siempre decimos que eso es un espacio gastronómico y que deben de venir ustedes a conocer por eso estamos aquí en este gran escaparate de la gastronomía gaditana hemos venido a masa madre y lo hacemos semana tras semana para que ustedes tengan el concepto de lo que aquí se elabora cada día algo impensable para muchas personas pero que es realidad una cocina distendida una cocina diferente pero para todos los públicos de 0 a 99 di la semana pasada de 5 a 2 de 0 a 99 aquí donde vivir sentir y disfrutar realmente se hace pasión en masa madre Jerez junto a Hipercor que tiene este establecimiento que está causando sensación estamos semana tras semana viniendo y cada semana más y más y más porque tenéis dos vertientes de cocina ¿no? sí tenemos la vertiente del depósito de la vitrina es decir que significa que no podemos llevar comida para casa o sea que pueden llevarse comida para casa ¿qué tipo de cocina? pues cocina viajera así nos gusta denominarlo a mí con pie a mí cocina del mundo y fusión también porque además tenéis aquí dos personas en una cocina con dos personalidades que fusionáis dos personas diferentes a la hora de elaborar hay semipeleas pero sanas sanas semipeleas sanas la podemos denominar así ¿es empate o en gana? suele ganarme ella a mí las mujeres son extraordinarias tenemos que decirle que nos ganan pero por goleada nos ganan por goleada efectivamente y le damos un beso a todas ellas porque son fantásticas Jesús claro después de haberle dicho que ganan como para no mandarle un beso a todas ellas anda vamos a ver con qué nos ha pasado pues con qué nos va a soportar hoy vamos a hacer un pan vao con carrillá y parmesano aquí en Massamadre aquí en Massamadre o sea así de verdad vámonos que nos vamos para la cocina sí del tirón del tirón vamos a ver pan vao lo hacemos aquí es un pan hecho al vapor pan japonés como se está imponiendo la comida japonesa sí que tiene la comida japonesa que está gustando y tiene más adecto dentro de la gastronomía pues no lo sé pero a mí me encantó también así que algo tendrá pero es que es más sencillo que lo puedo decir a mí me encanta y hasta también a ti a mí me gusta mucho desde que conocimos en San Sebastián a nuestros amigos de una estrella Michelin abrimos la crema vamos a ver recordamos este hemos visto el pan vao pero este que tenemos aquí que es lo que es carrilla ibérica y solamente está en migada en migada y aquí tenemos que contraste verdad una manguita con lo tradicional claro elaborado con algo diferente y algo esto es una manga y dentro de la manga vamos en Massamadre que esto es una comida de Massamadre le vamos a inyectar una crema de parmesano crema de parmesano estamos hablando de que es un queso y con eso que logras que quieres hacer cremosidad dentro del plato y no le romperá un poco eso ahora mismo no rompe nada esto está buenísimo sabes que hay personas muy tradicionales que le gustan pero que no que no pasa nada que no hay que asustarse con esta comida distendida esta comida distendida un poquito de tobolla escurtida sí Jesús tú no piensas que si esto estuviese a lo mejor en estos establecimientos de renombre que tiene no sé qué diría oh fantástico magnífico pero que no hace falta ir a esos establecimientos pero que te puede venir aquí en el establecimiento de primera como en Massamadre con su terracita afuera tomar solecito o en sus mesitas harta un alioli de jengibre ¿vale? alioli de jengibre muy interesante lleva jengibre y lima y lo que hace es para que rompa un poco el cítrico de la grasa el cítrico rompe la grasa de la carrillada que un poco pesa a veces fíjate todo tiene un porqué de las cosas yo creo que así de sencillo las cosas sencillas son dos veces elegantes como lo sabe y esto podemos disfrutarlo saborearlo degustarlo Jesús lo va a hacer ahora en casa lo van a hacer los amigos espectadores simbólicamente que hay que venir aquí a Massamadre que vengan ustedes con sus familiares con sus hijos que van a quedar estupendamente con sus padres pero vengan aquí con sus amigos con sus compañeros de trabajo a Massamadre que se encuentra en Avenida Tío Pepe Jesús que vengan a vivir a sentir a disfrutar a los sentidos con los cinco sentidos Massamadre en Avenida Tío Pepe y ahora llegan las noticias con más sabor y condimento las noticias del puchero comenzamos con una innovación de una empresa de Jerez que ha creado en concreto un pescado de freidor para veganos en concreto es un bien de sabe delicias del mar el invento proviene de la empresa Charcuterra que ha creado este bien de sabe para veganos y ecológico hecho a base de guisantes lleva también un líquido sin aditivos especiales elaborado con agua aceite vinagre de Jerez sal y especias para emular el adobo del freidor así él se consiguió un producto que se parece mucho a adobo con un acierto para los veganos y hablamos ahora de Villanoenga ya que se va a volver a celebrar la Feria del Queso después de dos años de paro en concreto la 13 Feria del Queso se celebrarán los días 1, 2 y 3 de abril bajo el lema más de lo que imaginas esta Feria del Queso contará con la participación de 30 empresas artesanales y presentarán más de 100 variedades de quesos esta convocatoria atraerá a más de 30.000 personas generando ventas de 40.000 kilos de quesos y un volumen de negocio medio de casi un millón de euros vuelven las ferias gastronómicas a nuestra zona y hablamos de una noticia de última hora ya que por motivo de la huelga de transporte se va a aplazar el Festival de Pisa de Rota con la falta de suministro el tercer festival que se va a celebrar este fin de semana se va a aplazar en concreto si todo se soluciona y llega a buen cauce en la semana del 31 de marzo al 3 de abril el Ayuntamiento de Rota ha acordado junto a los piseros cambiar este evento de fecha ya que la situación del transporte había quedado sin producto para celebrar en condiciones dicha feria y acabamos con una noticia de esta casa ya que 8TV Jerez y Costa Noroeste a través de este programa organiza una ruta dedicada al Quejote con motivo del Día Mundial del Libro se va a celebrar entre el 22 de abril y el 2 de mayo se hará un homenaje a los textos más universales de todos los tiempos y estará basado en platos y recetas que aparecen en las ediciones de este ejemplar van a participar 6 establecimientos donde se podrán degustar platos como duelos y quebrantos olla podrida atascaburras abadejo sopa de ajos migas o gachas entre otros y seguiremos informando de esta noticia porque no va a acabar aquí esto es todo por hoy en las noticias del Puchero un espacio donde nuestra gastronomía siempre es noticia es not unusual to have fun with anyone but when I see en las noticias en las noticias que no va a acabar aquí